Noticieros canal 26 te invita a que seas parte de los festejos del día del amor y de la amistad obtén un premio especial de parte de quienes integramos este gran equipo de noticias solo tienes que enviar a nuestra página en facebook noticieros canal 26 una foto relacionada con el amor o bien con la amistad las dos mejores imágenes serán premiadas en el noticiero nocturno del próximo viernes 12 de febrero mantente atento y participa en nuestra promoción canal 26 comparte contigo el día del amor y de la amistad noticieros canal 26 noticieros canal 26